bienvenidos al sur taller literario mi nombre es alejandro y hoy vamos a hablar un poco del estilo de hardware phillips lovecraft el estilo entendido como su forma de escribir esta forma que a veces se le critica recuerden que este vídeo para los que llegaron a cada casualidad es un spin off por así decirlo de un vídeo sobre el estilo enfático que es parte a su vez de una serie sobre los estilos erróneos que utiliza el escritor principiante según ángel zapata que los detalló en un manual de estilo justamente para narradores yo estoy completamente de acuerdo con esto porque muchos de los textos que llegan tienen estas características y muchos de los textos o de los cuentos novelas de terror que llegan para revisar están afectadas por este estilo lovecraftiano aunque vamos a ir viendo si lo que realmente siempre incurría en esta sobre adjetivación o en este constante énfasis recordemos que el problema del estilo enfático no es el estilo en sí sino el abuso termina provocando el mismo efecto que una película al estilo michael bay en la que hay 400 millones de explosiones en 10 minutos y en lugar de estimular de entusiasmar al espectador eso termina por sofocarlo uno termina anestesiado ante esa cantidad de estímulos y llega un momento en que no le importa absolutamente nada ni quién explotó ni quién murió ni quién tiró la bomba bueno podríamos hacernos dos preguntas primero si lovecraft escribía mal y segundo se puede un buen escritor escribir mal porque yo insinué algo así y también lo dijeron en los comentarios como que lovecraft era un buen escritor a pesar de su mala escritura de su deficiente escritura claro decir que un excelente escritor escribe mal es complicado sostener desde la lógica desde cualquier tipo de razón una afirmación de ese orden uno puede decir que un escritor tiene defectos estilísticos que los tienen todos de hecho borges que es como el paradigma de la buena escritura también los tiene y sobre todo los tuvo en sus inicios y de eso vamos a hablar en la tercera en el tercer programa de estos estilos erróneos que describe zapata así que nadie está libre de errores pero claro una cosa es decir que tiene errores y otra cosa así que escribe mal vamos a una comparación futbolística por ejemplo uno puede decir que tal jugador cabecea mal o tal jugador no usa bien su pierna no hábil pero es un gran jugador igual bueno eso no habría problema maradona no usaba bien la derecha quien va a decir algo por eso pero decir que un gran jugador juega mal al fútbol y ya no tiene mucho sentido con lovecraft pasa un poco esto estamos todos bastante de acuerdo incluso los fans de lovecraft en que se excedía con los adjetivos que decía que algo era indescriptible después se lo ponía a describir de mil maneras que tenía un estilo exaltado bueno enfático todo el tiempo o gran parte del tiempo pero bueno escribía mal vamos a ir viendo un poco esta cuestión pongamos en contexto este asunto recordemos que lovecraft publicaba en revistas como weird tales de hecho si no me equivoco yo aclaro que me gusta lovecraft no soy para nada un hater de lovecraft y este vídeo no tiene como objetivo tirarle hate a lovecraft para nada no soy un fanático no lo considero el mejor de todos ni que inventó la rueda ni hago una religión de lovecraft pero si disfruto su literatura como lector de terror creo que a nadie puede no gustarle lovecraft dicho esto recordemos que lovecraft publicaba en revistas como weird tales creo que por esto decía que no soy un experto creo que no llegó no sé si llegó en vida a ver sus textos reunidos el libro la verdad no no lo recuerdo y no lo confirmé si alguno seguro que hay alguien escuchando esto sabe mucho más que yo si nos puede aportar info genial pero la mayoría de lo que publicó fue en esta revista weird tales que weird es una cosa como algo parecido a la palabra raro o extraño pero supongo que tiene otras connotaciones en inglés y claro ahí no tuvo evidentemente editores que se preocuparan en exceso o en exceso no mejor dicho porque creo que nunca uno se puede preocupar en exceso por por el estilo sino que no tenía editores que se preocuparan como un buen editor se preocupa por la escritura era considerado parte de la literatura palp quizás de eso hablé en el vídeo sobre palp fiction justamente que era una literatura barata en todo sentido en que el papel era de pulpa papel barato y también en el sentido de que se consideraba literatura menor literatura el entretenimiento de los bajos instintos no era una literatura que se pudiera colocar al lado de no sé de marcel pruss o de james joy era una cosa completamente diferente no estoy diciendo que no estoy acordando con esta visión estoy poniendo en contexto el momento donde se surgieron por primera vez se aparecieron por primera vez los cuentos de lovecraft vamos a vamos a ver un texto de lovecraft que eso es nota sobre el arte de escribir cuentos fantásticos se llama que en realidad también usa la palabra weird lovecraft yo estoy usando la traducción de la página ciudad se va una se va con b corta y con este una muy buena muy buena página donde hay textos de todo tipo ahí lo tradujeron notas sobre el arte de escribir cuentos fantásticos pero en realidad la palabra que usa es weird que sería raro o algo así pero bueno no importa y él nombra a sus maestros si bien no los nombra como sus maestros no nos explica que esos maestros elige nombrarlos a ellos cuando habla de los grandes maestros así en abstracto como los maestros de todos del cuento fantástico nombra a poe a dulzani a artur machin a m r james curioso porque m r james un maestro del cuento gótico victoriano que es el cuento gótico no perdón el cuento de fantasmas victoriano la ghost story victoriana mucho más sutil que el estilo lovecraft no henry james que acá no lo nombra lovecraft curiosamente también está en esa línea algernon blackwood muchos conocerán wendy un cuento extraordinario de blackwood si no lo oyeron leanlo walter de la mar verdaderos clásicos dice lovecraft hablando de estos escritores y se pone al mismo como un insignificante aficionado al lado de ellos así que modesto acá y que dice lovecraft sobre su método si lo queremos llamar así de escritura o las etapas se utilizaba él para para escribir a ver etapa 1 preparar una sinopsis su escenario de acontecimientos en orden de su aparición no en el de la narración es decir está separando el tiempo narrativo del tiempo de lo narrado no yo puedo narrar las cosas en un orden que no es en el que sucedieron cronológicamente según la historia sino que es a eso se refiere el hombre describir con vigor los hechos como para ser creíbles los incidentes que van a tener lugar los detalles comentarios y descripciones son de gran importancia en este boceto inicial es curioso que él parte de un boceto inicial en que son importantes los detalles no hace un esquema argumental vago como haría otros escritores sino que le da mucha importancia a los detalles desde el primer momento uno tiende a pensar que los escritores que planifican primero hacen un esquema argumental con muy pocos detalles con la menor cantidad de detalles posibles y que en todo caso después van sumando los detalles incluso muchos de esos detalles pueden surgir en la escritura misma pero lo que acá de importancia de entrada a los detalles el segundo paso preparar una segunda sinopsis o escenario de acontecimientos esta vez en el orden de su narración o sea en el orden en que se van a contar en la historia en el cuento generalmente los trivia cuentos con descripciones detalladas y ampliadas más detalles y con anotaciones a un posible cambio de perspectiva o a un incremento del clímax cambiar la sinopsis inicial si fuera necesario siempre y cuando se logre un mayor interés dramático interpolar o suprimir incidentes donde se requiera sin cenirse la idea original aunque el resultado sea una historia completamente diferente a la que se pensó en un principio permitir adiciones y alteraciones siempre y cuando estén lo suficientemente relacionadas con la formulación de los acontecimientos es decir que acá dentro de la planificación da lugar Lovecraft a no a la improvisación pero sí a la espontaneidad bien entendida es decir hay una mala manera de entender la espontaneidad que es yo escribo lo que se me viene en la cabeza y listo lo mando así a ver si algún incauto lo publica o lo publico por mis propios medios generalmente un gualpato en algún sitio infernal de ese tipo o una espontaneidad bien bien entendida también que es decir bueno yo primero escribo y me sale lo que me sale y después eso lo voy a trabajar bueno pasamos ahora a la tercera etapa escribir la historia rápidamente y con fluidez sin ser demasiado crítico supongo se refiere sin ser demasiado crítico con lo que uno mismo está escribiendo siguiendo el punto 2 es decir de acuerdo al orden narrativo en la sinopsis cambiar los incidentes o el argumento siempre que el desarrollo del proceso te entienda tal cambio sin dejarse influir por el boceto previo fíjense como otra vez le está dando espacio a las nuevas ideas que puedan surgir tanto por por inspiración porque surgen y surgen o porque uno puede ver imagino yo que esto está implícito lo que dice lo que puede ver que algo no funciona del todo que puede mejorarse si el desarrollo de la historia revela nuevos efectos dramáticos añadir todo lo que pueda ser positivo repasando y reconciliando todas y cada una de las adiciones del nuevo plan insertar o suprimir todo aquello que sea necesario o aconsejable probar con diferentes comienzos y diferentes finales hasta encontrar el que más se adapte al argumento asegurarse de que ensamblan todas las partes de la historia desde el comienzo hasta el final del relato corregir toda posible superficialidad palabras párrafos incluso episodios completos conservando el orden preestablecido y la ante última etapa revisar por completo el texto ya estamos en la corrección pura y dura aunque las otras etapas de alguna manera también incluyen una corrección aunque tenga más que ver con lo argumental que con lo estilístico revisar por completo el texto poniendo especial atención en el vocabulario sintaxis ritmo de la prosa proporción de las partes sutilezas del tono gracia e interés de las composiciones de escena escena de una acción lenta otra rápida de un acontecimiento que tenga que ver con el tiempo etcétera acá con composiciones creo que se refiere a lo que hoy llamaríamos transiciones creo la efectividad del comienzo del final del clímax el suspenso y el interés dramático la captación de la atmósfera y otros elementos diversos y en la última la última parte o etapa preparar una copia esmerada máquina sin vacilar por ello en acometer una revisión final allí donde sea necesario bueno que nos revelan estas últimas dos etapas que lovecraft corregía y corregía mucho y que lovecraft o bien no se daba cuenta de qué palabras eran superfluas porque acá habla de eliminar todo lo superfluo o directamente consideraba que los adjetivos eran necesarios que todos los adjetivos que ponía eran necesarios pero si algo podemos estar seguros es de que lovecraft le prestaba atención al estilo y de hecho hay una evolución en lovecraft porque es cierto que han quedado ya como paródicos esos eso que borges llamó el estilo interjectivo con la maldad que siempre tenía el viejo esos o terrible lo innombrable o dios ahí viene no no bueno es esa cosa que yo recibo cada dos por tres textos así escritos de esa manera que quizás podían ser aceptables en el siglo 19 o podían ser aceptables si eras lovecraft o sea si tenías una imaginación tan tremenda tan espectacular que se podía sobreponer tu cuento a esos errores de estilo pero de todas maneras vamos a ver lo que nos dice zapata vamos a volver al texto de zapata que estamos comentando en esta serie de vídeos sobre los estilos erróneos erróneos entre comillas del principiante vamos a ver qué dice zapata de lovecraft y dice así un ejemplo muy conocido sobre los perjuicios de la escritura enfática podemos encontrarlo en las primeras obras del escritor norteamericano h.p lovecraft todo un clásico ya de los cuentos de miedo dotado de una portentosa imaginación mítica a lovecraft le debemos sin duda algunos de los relatos más cautivadores que se han escrito en este siglo bueno está hablando del siglo 20 zapata no y vale la pena que nos detengamos en su caso porque a esta escritura fascinante sólo llegó en la madurez sus textos de aprendizaje en cambio acusan el lastre de una retórica ampulosa y un estilo saturado de énfasis que a menudo empuja la narración hasta el borde de lo ingenuo les transcribe una pequeña muestra tomada de su novela viajes al otro mundo sin aliento estaba cárter cuando le arrastraron al interior de la caverna del precipicio y le condujeron a través de intrincados laberintos al principio trató de zafarse instintivamente pero sus captores le pellizcaron ferozmente para impedírselo no cambiaron entre sí un solo sonido y aún sus alas membranosas se movían en silencio en áreas espantosamente fríos húmedos y resbaladizos y sus zarpas le manoseaban de manera repugnante poco después se dejaron caer a través de un abismo inconcebible en un torbellino vertiginoso de aire húmedo y sepulcral y cárter sintió que se precipitaba en un vórtice final de locuro lulante y demoníaca gritaba y gritaba desesperadamente y cada vez que lo hacía las pinzas de aquellas bestias le pellizcaban con más sutileza sigue diciendo zapata sería opinable no lo pierdo de vista si esta escritura atronadora que emplea lovecraft no resulta adecuada en último término a sus visiones de pesadilla aún así parece claro que el texto no gana gran cosa con ese constante subrayado enfático que representan los adverbios y también juraría que con una adjetivación menos gesticulante ya nos habríamos arreglado hago un paréntesis acá algo que olvide decir de entrada vamos a trabajar con traducciones acá zapata está trabajando con traducciones nosotros vamos a ver después textos de lovecraft y también de otros autores es una limitación que estemos trabajando con traducciones pero bueno igual acá insisto lo que más me interesa de este vídeo es pensar en el estilo de lovecraft y otros escritores más allá de que el traductor pueda influir y ver cómo podemos nosotros tomar esas influencias no es un juicio a lovecraft que además quién soy yo para andar es juiciando a un maestro como lovecraft no de hecho sigue diciendo zapata son estos mismos excesos verbales del autor de los mitos de bueno catulu chulu díganle como quieran los que reproduce el escritor catalán juan perucho como parodia y homenaje en un cuento que lleva por título con la técnica de lovecraft bueno no lo voy a leer este fragmento que cita zapata de juan perucho que está incluido en una si no me equivoco si está incluido en una recopilación quiso el rafael y opis que fue la primera vez que lovecraft y su círculo y sus también sus antecesores se publicaron en español o se publicaron al menos de manera tan masiva después voy a dejar ahí la portada porque no me olvidé de traérmelo acá para tener la mano el libro pero bueno que es una antología ya mítica que tiene una muy buen prólogo una muy buen estudio previo de rafael y opis se los recomiendo fervientemente y también tiene cuentos tanto de la gente que influyó en lovecraft como por ejemplo robert chambers la idea del libro maldito la sacó de chamber lovecraft al que no nombra en el texto que citaba antes sobre las notas sobre cómo escribir cuentos fantásticos pero evidentemente es otra gran influencia igual que ambrose bears por ejemplo este cuento paródico de perucho incluye en esa compilación y después sigue diciendo zapata al igual que juan perucho no me importa confesarles mi devoción sin reservas hacia el solitario de providence con su estilo hiperbólico y todo junto a tolkien lovecraft supo rescatar para la ficción contemporánea el aliento fecundo de la inspiración mítica y sus relatos de madurez el que susurra en la oscuridad la sombra sobre ismut son auténticas obras maestras de la literatura fantástica la exageración el énfasis los excesos verbales y de todo tipo dejan en cambio en sus primeros cuentos un aire amateur que perjudica considerablemente su intención expresiva si debe decirlo todo lovecraft nunca eliminó por completo el furor de sus hipérboles pero aprendió a contenerse eso sí igual que un viajero libertino en un vagón lleno de monjas como es natural esta contención se va llegando poco a poco el propio lovecraft tardó en conseguirla y hasta entonces resulta muy común que el escritor o la escritora que empiezan recurran al estilo enfático para poner de relieve una impresión o una idea bueno acá algo que hemos dicho más de una vez en este canal la imitación es una fase más que común yo diría que es necesaria es algo por lo que todos tenemos que pasar de hecho es una buena señal que uno imite a un escritor esto lo digo por la cantidad de gente que imita lovecraft en mi caso personal la cantidad de textos que me llegan incurren ese estilo enfático de hecho yo también incurrí en ese estilo enfático como también en algún momento en el estilo que vamos a ver después en la serie de vídeos en el lírico poético entre comillas creo que a todos nos pasa y es hasta cierto punto una buena señal porque si uno imita quiere decir que uno leyó mucho peor es cuando llega alguien que no imita a nadie porque no lee ahí ya muy difícil que es algo muy difícil no es imposible que salga un escritor de ahí cuando alguien no lee no no hay manera pero la imitación es algo inevitable uno tiene sus ídolos literarios sobre todo cuando es adolescente y siempre pero digo cuando es adolescente uno tiende a una veneración más absoluta el término fanático aplica más es más literal y es lógico que uno imite eso pero pasa con todo pasa no sé alguien que empieza a tocar la guitarra imita a su guitarrita favorito alguien empieza a practicar un deporte quiere ser como su ídolo deportivo pero muchas veces pasa que uno toma lo peor como por ejemplo los imitadores de bukowski que ponen a gente tomando cerveza todo el tiempo y no es eso lo que se puede tomar de bukowski quizás sea mejor tomar ciertas cuestiones del lenguaje de la de esa síntesis o esa capacidad de síntesis y esa brutalidad en el mejor de los sentidos para para decir mucho con muy poco que también viene del policial negro de gente como hemi también viene de todas todas esa gente no es que lo inventó bukowski nadie inventa nada y ahora vamos a ver que el estilo de lovecraft tampoco viene de lovecraft vamos por ejemplo con este cuento de mupassant que se llama la muerta elegía algunos párrafos por ejemplo el del principio la había amado desesperadamente porque se ama cuán extraños ver un solo ser en el mundo tener un solo pensamiento en el cerebro un solo deseo en el corazón y un solo nombre en los labios un nombre que asciende continuamente como el agua de un manantial desde la profundidad del alma hasta los labios van acá esta repetición creo que es el traductor el animalito que repite así la palabra labio un nombre que se repite incesantemente que se susurra una y otra vez en todas partes como una plegaria cuando yo le hablaba me contestaba pero no recuerdo lo que decíamos lo he olvidado todo 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 ella murió y recuerdo perfectamente su leve débil suspiro la enfermera dijo ay yo comprendí yo entendí me preguntaron acerca del entierro pero no recuerdo nada de lo que dijeron aunque si recuerdo el ataúd y el sonido del martillo cuando clavaron la tapa encerrándola ella adentro oh dios mío dios mío ella estaba enterrada enterrada ella en aquel agujero bueno si esto no es el estilo enfático no no sé qué es el estilo enfático ahí les dejo también estos párrafos y algunos más en pantalla para que vean le recomiendo leer el cuento este de mupassant que es breve la muerta y que no está mal pero no es de lo mejor de mupassant y en parte no es de lo mejor por ese exagerado ese énfasis exagerado valga el pluriasmo no porque el énfasis ya de por sí es exagerado pero funciona bien en ciertos momentos pero cuando no se dosifica pasa lo que pasa uno termina ya harto el narrador le dice bueno dejadme de joder vos con tu muerta y ojalá que te vuelva de la tumba y te asesina si no te quiero escuchar más pero tenemos cuentos como el orla de mupassant cuento que leyó bastante cortaza porque tiene bastante que ver en algún punto con con casa tomada esa cosa de la presencia invisible más sabe que cortaza lo hace de otro modo y uno si lee el orla va a ver que hay bastantes acá les voy a dejar no no lo voy a leer pero bueno les voy a dejar ahí en pantalla algunos ejemplos del énfasis del estilo enfático en el orla leo uno nada más cortito de pronto siento irresistible necesidad de ir al huerto a cortar fresas y comerlas y voy corto fresas y las como dios mío dios mío será que es un dios si lo es salvadme libradme socorredme perdón piedad misericordia salvadme o que sufrimiento que suflicio que horror bueno hay partes en el orla las que derrapa el narrador pero están tratando de ser un texto bastante más largo que la muerta están más dosificadas y hasta justificadas porque es un narrador que se está volviendo loco funciona mucho mejor a mi juicio en el orla el énfasis o está mejor aplicado que en la muerta y si uno se fija en otros cuentos clásicos de pasan mucho más realistas como por ejemplo bola de cebo el collar o tantos otros no ve este estilo enfático para nada es decir que claro como estamos hablando de literatura de terror literatura fantástica y los escritores tendían a imitar un poco el gótico bueno el romanticismo como el primo hermano del gótico apenas apenas más civilizado digamos se iban para ese lado lo que pasa que insisto una cosa es escribir así en el siglo 19 que todavía podía tener lugar este tipo de escritura y otra cosa de hacerlo en pleno siglo 21 de hecho lovecraft ya era arcaizante en su época yo no tengo el nivel de inglés para y además aunque lo tuviera dejaría mucha gente fuera de este vídeo se hiciera un análisis de inglés no tengo el nivel de inglés como para ver esos matices pero los que saben si ese nivel de inglés dicen que el inglés de lovecraft ya era arcaizante para su época para mediados del siglo 20 y ni hablemos leído ahora en cuando en el caso de mopazán no se trata tanto de un lenguaje así un poco exótico exuberante más exótico sino de la cantidad de exclamaciones dios mío el horror el terror todo esto utilizado hoy en día pareciera que uno le está rogando al lector que se asuste con él esto era terrible era monstruoso era lo peor que había visto mi mente iba a estallar y se iba a hundir en un abismo de locura bueno en el fondo eso está revelando inseguridad por parte del narrador le estoy pidiendo al lector por favor asustate mira no ves que te estoy diciendo que esto y esto más o menos tan eficaz como decirle a una chica no ves que soy el hombre para vos no ves pues no no va a ser y se va a ir con un tipo que habla menos y demuestra más en literatura pasa un poco lo mismo si uno tiene que andar diciendo todo el tiempo que algo es terrible que algo es misterioso bueno es que no lo está mostrando bien o no 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 está no está exponiendo eso no está narrando eso de manera que sea el lector el que piense esto es terrible esto es misterioso esto es inquietante o directamente no que lo piense sino que sienta esa inquietud no a uno no le hace no lo hace reír a alguien que dice que es gracioso lo hace reír a alguien que muestra que es gracioso alguien que es gracioso esto estaría dentro de el famoso no lo digas muéstralo muéstranos no lo digas que hice un vídeo al respecto este es el mismo caso si uno tiene que andar diciendo que algo está reír y todo eso bueno es que falla esto es cómodo en los diálogos decir ironizó fulano bueno si tengo que decir que ironizó y no se entiende si no es ironizó el diálogo que está mal escrito punto no no hay ningún tipo de discusión en eso vamos con pau vamos con el final de berenice si no leyeron berenice se le pueden saltear esta parte entonces son un ligero golpe en la puerta de la biblioteca pálido como un habitante de la tumba entró un criado de puntillas habían sus ojos un violento terror y me habló con voz trémula ronca ahogada que dijo oía algunas frases entrecortadas hablaba de un salvaje grito que había turbado el silencio de la noche de la servidumbre reunida para buscar el origen del sonido y su voz cobra un tono espeluznante nítido cuando me habló susurrando de una tumba violada de un cadáver desfigurado sin mortaje que aún respiraba aún palpitaba aún vivía señaló mis ropas estaban manchadas de barro de sangre coagulada no dije nada me tomó suavemente la mano tenía manchas de uñas humanas dirigió mi atención a un objeto que había contra la pared lo miré durante unos minutos era una pala con un alarido salte hasta la mesa y me apoderé de la caja pero no pude abrirla y en mi temblor se me deslizó de la mano y cayó pesadamente y si suanicos y de entre ellos entrechocándose rodaron algunos instrumentos de cirugía dental mezclado con 32 objetos pequeños blancos marfilinos que se desparramaron por el piso bueno fíjense que acá posee dice que había un violento terror y que el criado le hablaba con voz trémula ronca ahogada pero esos adjetivos los está aplicando el narrador al criado a lo que él ve del criado no está diciendo vi una cosa terrible monstruosa aterrador no está aplicando los al criado a que lo vea hacia el criado no después por ejemplo cuando dice me tomó suavemente la mano tenía manchas de uñas humanas no dice tenía horribles manchas de uñas humanas que me llevaron un delirio no 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 es necesario porque ya es bastante espantoso lo que está narrando es decir obviamente usa adjetivos pone algún énfasis porque es necesario para una escena horrorosa uno tampoco la va a narrar como si estuviese haciendo un informe desde ya que no pero deja que él el horror de lo que está narrando que obviamente para que no le si alguno no leyó el cuento o lo leyó y no se acuerda y sigue escuchando esto obviamente esto está preparado desde antes no es mucho más eficaz mil veces más eficaz si uno lee este final habiendo leído el cuento anterior lo que pasa acá no vamos a ver el cuento entero pero esto funciona por lo que es por lo que se narra y no hace falta meterle 200 millones de adjetivos esta es la traducción de poe que hizo cortázar puede ser que cortázar haya aligerado algún énfasis le haya bajado un tono a la prosa de poe no lo sé quizás algunos dicen que baudelaire que tradujo al power al francés mejoró también su prosa o le bajó un tono como decíamos no lo sé insisto estamos trabajando con traducciones y eso siempre es una limitación pero acá vemos que poe que por supuesto es muy anterior a lovecraft escribió mucho antes que lovecraft no incurre en ese la verdad que este final de berenice es bastante sobrio como está como está narrado vamos con el inicio del gato negro no espero ni pido que alguien crean el extraño aunque siempre relato que me dispongo a escribir lo costaría si lo esperara cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño mañana me voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma mi propósito inmediato consiste en poner manifiestos simples sucintamente y sin comentarios una serie de episodios domésticos bueno acá está poe usa la ironía no una serie de episodios domésticos es una expresión irónica porque si son cosas que le ocurrieron en la casa el personaje pero no son domésticos en el sentido que no es que se rompe un plato ni nada por el estilo sino algo un poquito más espeso el corazón del ator es un cuento más enfático por ejemplo está narrado en primera persona está narrado por un loco comienza así es cierto siempre ha sido nervioso muy nervioso terriblemente nervioso pero porque afirman ustedes que estoy loco la enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o botarlos y mi oído era el más agudo de todos oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo muchas cosas soy en el infierno como puedo estar loco entonces escuchen y observen con cuánta cordura con cuánta tranquilidad les cuento mi historia bueno claro cada power en el corazón del ator como con una habilidad asombrosa sobre todo teniendo en cuenta o sobre todo si no lo compara con lo que se escribían en su misma época la verdad que lo que o debe ser si no es el cuentista más importante de la historia en el sentido de cómo nos enseñó a todos los que vinimos después me incluyo muy modestamente como alguien que intenta escribir cuentos competentes como nos enseñó a todos los que venimos después la manera de escribir una historia más allá de que después hay otra línea de tachéjof hay borges kafka todo lo que uno quiera pero el cambio que hizo poco en el cuento es asombroso pero bueno fuera de esas cuestiones acá todo lo que hace es justamente narrar de manera nerviosa o mostrar ese nerviosismo del personaje esa locura del personaje para que sea el lector el que se dé cuenta que el personaje está loco en lugar de tener un personaje diciendo estoy perdiendo la razón porque además el cuento funcionan los que lo leyeron espero que no lo hayan leído si no leyeron por favor vayan ya mismo a leerlo él el cuento funciona por esa contradicción lo que nos dice el narrador es contradecido por sus acciones por las acciones que nos narra fijémonos después en discípulos más modernos de poe como quiroga el almohadón de plumas que hay una lectura en este canal comienza así su luna de miel fue un largo escalofrío rubio angelical y tímida el carácter duro de su marido el o sus soñadas niñerías de novia ella lo quería mucho sin embargo a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle echaba una furtiva mirada a la alta estatura de jordán mudo desde hace una hora él por su parte la amaba profundamente sin darlo a conocer bueno ya hice un análisis además de la lectura de este cuento de como quiroga con mucha sutileza nos va adentrando en un mundo terrorífico pero fíjense que acá es muchísima más obria la escritura de quiroga también la de julio cortázar la noche boca arriba empieza así otro discípulo por supuesto cortázar de poe no más al menos al principio después bueno su literatura fue por otros carriles que a mí particularmente no me interesan demasiado pero cuando escribía cuentos buenos cuentos cortázar empieza así por ejemplo la noche boca arriba a mitad del largo saguán del hotel pensó que debía ser tarde se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla en la joyería de la esquina vio que eran las 9 menos 10 llegaría con tiempo sobrado donde iba el sol se filtraba entre los altos edificios del centro y él porque para sí mismo para ir pensando no tenía nombre montón la máquina saboreando el paseo la moto ronronea entre sus piernas y un miento fresco le chicoteaba los pantalones bueno acá si uno no supiera cómo sigue el cuento puede tranquilamente imaginarse que va a ser un cuento realista o que va a narrar cualquier cosa una historia de amor incluso lo que fuera ni siquiera hay una cuestión ominosa en el principio del cuento si bien no no sé si la noche boca arriba lo calificaría como un cuento de terror pero bueno está ahí no es un cuento fantástico si yo diría que sí que tranquilamente es un cuento de terror la verdad ahora haciendo memoria con esos sacrificios digo no es una cosa muy agradable los hechos que narra me refiero si es agradable leer el cuento pero no está narrando cosas lindas bueno y ahora vamos con un antecesor de lo que se puede decir robert chambers del signo amarillo que ya lo mencionamos el rey de amarillo es la compilación de cuentos y el signo amarillo es este cuento que vamos a empezar a leer que quizá el más es más conocido seguro y puede que el mejor de todos los que tratan de este libro diabólico para diabólico ustedes me entienden y empieza así hay tantas cosas imposibles de explicar porque ciertas notas musicales me recuerdan los tintes dorados y arrumbosos del follaje de otoño porque la misa de santa cecilia hace que mis pensamientos vaguen entre cavernas en cuyas paredes resplandecen desiguales masas de plata virgen que había en el tumulto y el torbellino de broadway a las seis de la tarde que hizo aparecer ante mis ojos la imagen de una pasible bosque bretón en el que la luz se filtraba a través del follaje de la primavera y silvia se inclinaba a medias con curiosidad y a medias con ternura sobre una pequeña lagartija verde murmurando pensar que esta es una criatura de dios bueno acá vemos que empieza con una exclamación chambers usa varias preguntas usa frases largas usa adjetivos pero dentro de todos se mantiene o por lo menos no está quemando las naves de entrada no nos está diciendo la locura el horror ahora bien volvamos a locra vamos con dagón escribo esto bajo una fuerte tensión mental ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir sin dinero y agotada mi provisión de droga que es lo único que me hace tolerable la vida no puedo seguir soportando más esta tortura me arrojaré desde esta ventana de la guardilla a la sordida calle de abajo pese a mi esclavitud a la morfina no me considero un débil ni un degenerado cuando hayan leído estas páginas atropelladamente garabateadas quizás se hagan idea aunque no del todo de por qué tengo que buscar el olvido de la muerte bueno este es el comienzo estereotípico de lovecraft no el personaje que dice que está loco y que pronto va a morir y que les va a contar su historia acá hay un énfasis que quizás no tenga tanto que ver con la adjetivación sino que se convirtió en un cliché pero justamente quizás por los imitadores de locra no sé si le podemos echar tanto la culpa a locra si hay algunos finales quizás y acá voy a espolear el final de dagón los pueden adelantar el vídeo 20 segundos y listo porque es muy breve pero dice así se acerca el fin oigo ruido en la puerta como si forcejear en ello un cuerpo inmenso y resbaladizo no me encontrará dios mío esa mano la ventana la ventana esto es literatura pul o palp pura este énfasis este grito no hacia el lector quizás o quizás no estoy casi seguro que esto hubiese funcionado mucho mejor si se hubiese narrado de una manera más relajada más reposada dejando que el horror de esa vuelta argumental a hablar a en un no no gritar al lector sino que simplemente el hablar que se que sea el lector el que ponga las exclamaciones ahora si uno va a un cuento como los gatos de ultar fíjense qué diferencia la sobriedad se dice que en un tarque se encuentra más allá del río sky ningún hombre puede matar a un gato y ciertamente lo puedo querer mientras contemplo aquel que descansa ronroneando frente al fuego porque el gato es críptico y cercano a aquellas cosas extrañas que el hombre no puede ver es el alma del antiguo egipto y el portador de historias de ciudades olvidadas en meroe y opir es pariente de los señores de la selva y heredero de los secretos de la remostra y siniestra áfrica la esfinge su prima y él habla su idioma pero es más antiguo que la esfinge recuerda aquello que ella ha olvidado muy interesante esto de la esfinge mucho más sugerente que cualquier adjetivo y el tono de este cuento los gatos adultar es muchísimo más apagado en algún sentido casi enciclopédico pero con unos matices ominosos que obviamente son necesarios bueno a ver vamos con el caos reptante y acá voy a tomarme el atrevimiento de proponer una corrección no tanto al obra sino al traductor de locura porque bueno estamos tratando con traducción pero porque ya sé que más de uno dirá bueno pero esos adjetivos ese modo de narrar son la esencia de locura si uno le cambia eso le cambia la esencia pero acá nadie está hablando de cambiar la esencia de hecho una corrección no debe cambiar la esencia del escritor el estilo en el sentido de la personalidad sino llegar a la mejor versión de ese estilo fíjense en este párrafo del caos reptante en las profundidades del éter vi la estigmatizada tierra girando siempre girando con irritados mares tempestuosos consumiendo las salvajes y arrasadas costas perdón y arrojando espuma contra las tambaleantes torres de la ciudad desolada bajo una espantosa luna centelleaban visiones que nunca podré describir visiones que nunca olvidaré bueno de la típica visiones que nunca va a poder describir ahora la describe bajo una espantosa luna ya lo leí perdón desiertos de barrio de barro cadavérico y junglas de ruina y decadencia donde una vez extendieron las llanuras y poblaciones de mi tierra natal y remolinos de océanos pumante donde otrora se alzaran los poderosos templos de mis antepasados los alrededores del polo norte hervían con ciénagas de esterpitoso crecimiento y vapores malsanos que silbaban ante la embestida de las inmensas olas que se encrespaban lacerando desde las temibles profundidades entonces un desgarrado aviso cortó la noche y a través del desierto de desiertos apareció un homeante falla el océano negro aún espumeaba y devoraba consumiendo el desierto por los cuatro costados mientras la brecha del centro se ampliaba y ampliaba después tómense el trabajo si quieren de o poner en pausa este vídeo porque voy a poner el texto en pantalla o buscar el cuento si quieren y fíjense que prácticamente cada sustantivo está acompañado de un adjetivo y que muchas veces es inútil ese adjetivo bueno yo sugiero acá bajarle un poquito el tono nada más dígame si esto que se me ocurre proponer cambia realmente la esencia lovecraft o reduce el impacto de sus imágenes por ejemplo las profundidades del éter vi la estigmatizada tierra girando siempre girando con irritados mares tempestuosos consumiendo costas y arrojando espuma contra las torres de las ciudades desoladas bajo una espontosa luna se entelleaban visiones que nunca podré describir visiones que nunca olvidaré donde una vez se extendieron las llanuras y poblaciones de mi tierra natal había desiertos de barro cadavérico y junglas de ruina donde supieron ergirse los templos de mis antepasados sólo quedaba la irritada espuma del océano los alrededores del polo norte revían enciénagas que crecían más y más y vapores malsanos silbaban ante las vestidas de las inmensas olas entonces un desgarrado aviso cortó la noche a través del desierto de desiertos apareció una humeante falla el océano negro aún espumeaba y devoraba y consumía el desierto por los cuatro costados y la brecha del centro tampoco dejaba de ampliarse fíjense que sigue habiendo bastantes adjetivos y sigue siendo enfático pero porque está bien porque necesita esta escena un énfasis pero le bajamos algunas cuestiones por ejemplo lo de salvajes y arrasadas costas esos dos adjetivos juntos que si estás contando que está arrasada la costa ya está sacada ese adjetivo las tambaleantes torres quiero que el lector se lo se lo puede imaginar el estrepitoso crecimiento de las sienas bueno se puede decir que las sienas crecían cada vez más como para darle acción con un verbo son pequeñas cosas que yo igual incluso la verdad lo lo pudiera aún más le sacaría un adjetivo más quizás pero insisto esto no tiene que ver con no intento acá decir nunca usen un énfasis esta escena está bien que sea enfática pero acá hay adjetivos que sobran una buena manera o quizá la única manera de darse cuenta de si un adjetivo sobra o no es simplemente decir bueno le está agregando un matiz de significado es absolutamente necesario porque por ejemplo espantosa luna bueno quizás estaría bueno que el okra hubiese usado una imagen que nos hubiese descrito esa luna porque espantosa luna porque espantosa no sé que que era de otro color era porque no me no me puedo hacer una imagen de una luna espantosa porque es espantosa si no me solamente me dicen que es espantosa no ahí yo pondría no sé qué sé yo bueno es un poco un cliché pero una luna de sangre no sé o algo una luna que parecía un ojo irritado y pudriéndose qué sé yo acabo de decir cosas que me vinieron a la cabeza no digo que sea una genialidad pero como para ilustrar que estaría mejor usar una imagen porque que me diga que la luna es espantosa no no me aporta nada también le saqué el adjetivo temibles a las profundidades porque ya nos damos cuenta que son temibles y son más temibles y no nos dicen que son temibles cuando habla de las irritadas olas del océano ahí la función lo fusione como la irritada espuma del océano para no hablar de olas enormes o las acertadas son las espumantas remolinos se pongan que es demasiado se puede sintetizar un poco bueno esa es una propuesta se puede mejorar por supuesto yo lo hice en un ratito pero realmente más allá incluso de que les guste o no mi corrección ustedes lo corregirían de otra manera que no importa sacando eso les parece que se pierde la esencia de lovecraft que es menos que son menos efectivas sus imágenes que nadie duda que son extraordinarias yo creo que no yo creo que un buen editor hubiese hecho de lovecraft un mejor escritor de lo que aún fue en realidad porque un escritor es también su imaginación y sobre todo un escritor literatura fantástica es cierto que a veces se comenta yo mismo lo dicho por ejemplo marcelo de marco decía que lovecraft o dice que lovecraft es un genio que no sabe escribir también son un poco unas excesos que que a veces tiene uno o algunas hipérboles que usa una justamente hablando del estilo hiperbólico a veces uno tira esas frases exageradas o que no hay que tomarlas al pie de la letra sino por lo que por lo que intentan significar es decir lovecraft era un mal escritor sin duda que no lo que tenía sobre todo en sus primeros textos como bien dice zapata severos problemas de estilo también de ritmo narrativo por momentos se entusiasmaba demasiado con las descripciones y de hecho en el sistema que él comenta sobre cómo era su forma de escribir se nota un entusiasmo absoluto por los detalles cosa que por un lado era su fuerte pero también era su debilidad por eso el lovecraft digamos el talento extraordinario con una imaginación salvaje brutal que sin dudas se hubiese visto beneficiada por un editor no que le cortara las alas sino que lo hiciera volar mejor volar por los caminos por por mejores caminos por decirlo así eso es lo que hace un editor no es que el editor va a decirle saca 500 adjetivos de cuento y porque si yo que va a a variar el estilo del escritor una buena corrección insisto es la que ayuda al escritor a encontrar su mejor estilo o la mejor versión de su estilo si quiero pulir su estilo llámenlo como quieran pero no cambia el estilo salvo cuando el escritor se piensa que está usando su estilo y en realidad está cayendo en lugares comunes a gente que se piensa que es poético poner que reina el silencio que las las figuras de fulano se recortaba contra un cielo azul y eso son los clichés absolutos bueno eso directamente hay que condenarlo porque creo que ese no es el estilo de nadie porque el lugar común es justamente común no es de nadie es de todos y no de nadie así que antes que este vídeo barra podcast o como quieran llamarlo se haga más largo de lo tolerable no sé si todavía habrá alguien escuchando ya todo el mundo sabiamente se habrá ido pero me parece que no no tiene sentido ni condenar a lo que era ni ponerlo como un dios infalible ninguna de las dos cosas lo que evidentemente tiene una imaginación extraordinaria no fue el que inventó el horror cósmico pero sí sin duda fue el que lo llevó a su mayor eficacia quizás guste o no ha sido el que más grabó en la memoria y creó unas imágenes impresionantes lo que más se recuerda de lovecraft sin duda son sus imágenes su imaginería podría haber sido mejor narrador si la verdad que un buen editor lo hubiese ayudado no lo tuvo y por momentos su escritura se ve lastrada por esos defectos en la narrativa y estilístico pero por supuesto que lovecraft no era un mal escritor lovecraft era un escritor con algunos defectos severos de estilo que lo fue puliendo con el tiempo ahora bien nosotros no deberíamos tomar estos defectos de lovecraft y aplicarlos a nuestra literatura que es lo que hace el 99% de la gente que lee lovecraft tendríamos que intentar tomar lo bueno de lovecraft ahora bueno es difícil tomar lo bueno de lovecraft porque es muy personal es esa cuestión de crear imágenes extraordinarias pero lo que mejor podríamos tomar de lovecraft más allá de si nosotros tenemos o no la capacidad o la imaginación de él es justamente esa capacidad para crear imágenes pero teniendo en cuenta que las imágenes no se crean con 40.000 adjetivos porque cuando el Oscar describe sus monstruos con tentáculos demás lo que realmente impresiona son esos tentáculos y esas cuando empieza a hablar de de gomosidades y de cosas acuosas no todo todo ese concepto y cuando él realmente se pone a describir las partes pero para decirnos que un tentáculo un monstruo con tentáculos es espantoso y yo creo que el lector se da cuenta solo que es espantoso entonces no tenemos que tomar eso de lovecraft o estar constantemente en un énfasis porque si nosotros ya empezamos con un énfasis con todo después es muy difícil subir la apuesta si estamos narrando con énfasis cuando un personaje se está tomando un café bueno qué hacemos cuando el personaje está enfrentando un monstruo lleno de tentáculos entonces lovecraft hay que leerlo hay que disfrutarlo si no le gusta el terror sobre todo en algún momento quizás haga otro vídeo hablando de todo lo bueno del Oscar y todo lo que significó él y la gente de su círculo tanto los que vinieron antes como los que vinieron después de su círculo y de su influencia no me refiero para el cambio que que provocaron en el horror en el terror en el terror lo voy a hacer después porque igual porque ya hay un ya hice otro podcast de 15 no parece que esto es terror puro no no quiero excederme con los más allá de que acá igual no hablamos de terror en sí sino de estilo pero bueno no quiero excederme con esto hablar de escritores vinculados al terror y es fantástico pero insisto lo que lo que deberíamos tomar de lovecraft es como muestra los horrores aunque diga que son innombrables indescriptibles y no es estilo completamente pasado de rosca muchos cuentos que también estábamos pasando y están otros autores ya leímos algunos ejemplos tomemos lo bueno de lovecraft y si vamos a describir un monstruo espantoso no digamos que es espantoso dejemos que el lector se dé cuenta de que es espantoso no usemos adjetivos superfluos que no añaden nada no digamos o adjetivo o adverbio le pegó violentamente con un bate de béisbol en la cabeza la verdad que no se me ocurre una manera no violenta de pegarle a alguien con un bate de béisbol ahora si uno dijera por ejemplo le hundió el cuchillo dulcemente por ejemplo me acuerdo de la escena de la película sin city de la primera que obviamente está basada en el cómic que es una pequeña historia de un asesino profesional que mata a una mujer de la que está medio enamorado parece que está medio enamorado bueno a veces podría decir ahí le clavé dulcemente el puñal además habría una evidente metáfora sexual ahí le clavé dulcemente el puñal en el hígado en el estómago bueno el dulcemente si añade algo porque uno no piensa en dulzura cuando piensa en un puñal penetrando la carne pero el violentamente no añade absolutamente nada una gran escena que me gustaría en algún video comentar de violencia está en el final de crónica de una muerte enunciada de García Márquez si alguno lo tiene por ahí o lo quiere buscar en internet fíjense que García Márquez lo cuenta todo con mucha calma prácticamente no como va bueno después voy a ver si en algún momento quiero hacer un video comentando esa escena pero la violencia y el horror muchas veces funcionan mejor cuando se narran con cierta tranquilidad llenarlo todo de adjetivos lo único que está mostrando es una inseguridad del narrador, del narrador del escritor me refiero que trata de convencer al lector insisto, vuelvo al mismo ejemplo de antes como un tipo que quiere conquistar a una chica o una chica o un tipo y empieza a decirle que yo soy así allá, yo te convengo yo conmigo vas a ser feliz bueno, no funciona generalmente en todo caso habría que mostrar eso y que sea la chica la que llegue a esa conclusión bueno, en ese sentido hay que seducir al lector de la misma manera bueno, espero que les haya gustado esto obviamente no tenía este video el objetivo de enjuiciar al Oscar para bien o para mal para nada sino de pensar un poco en esta escritura enfática de profundizar un poco más lo que en el otro video fue casi como una especie de trailer o anticipo que acá traté digo, de profundizar un poco justamente y por supuesto espero que en los comentarios ustedes completen como suelen hacerlo estén o no de acuerdo con cualquier cosa que pueda decir acá completen un poco porque este tipo de de videos sin guión también bueno, todos los videos no es que los otros videos no se puedan discutir pero sobre todo este tipo de videos están buenos para abrir el diálogo respecto a este tipo de de cuestiones así que nos vemos entonces la próxima si les gustó suscríbanse recuerden que si quieren que les corrija algún texto les dejo en la descripción que con un pequeño aporte a Paypal les puedo corregir un texto en video también si quieren sumar a mi taller me pueden escribir por Facebook o por Instagram y bueno me pueden seguir en las redes bla 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 todo eso que se dice al final de todos los videos de YouTube recuerden también que la literatura es un sueño dirigido y que acá tratamos de aprender a dirigir nuestros sueños nos vemos la próxima